Presidente, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Johnny, querido? Un gusto enorme hablar contigo. Hola, Javier, un gusto. Bueno, primero gracias por la charla. ¿Qué opinás? Y si en lugar de Lali vamos por la discusión moral en la Argentina. Mirá, de hecho acabo de publicar un tuit largo donde justamente tiene que ver con el tema de Gramsci y el principio de revelación, ¿no? Que es básicamente lo que... Hay discusiones que son discusiones y hay discusiones que en realidad son pseudo-discusiones. Donde vos lo pones o lo personalizas o lo ejemplificas por un caso para que se entienda cuál es la discusión de fondo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, sí, perfecto. Entonces, si yo quiero mirar el problema de la Argentina, el problema no es ni político ni el problema es económico. El problema de la decadencia argentina es de índole moral, es un problema de índole cultural. O sea, esto lo has señalado vos sistemáticamente en tu enorme labor periodística, en tus editoriales, diciendo el problema es cultural, el problema es moral, el problema es ético. Y ese conjunto de valores que abrazó en algún momento la Argentina, eso deriva en un conjunto de instituciones que te lleva al fracaso. Por eso Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy es menos que 140. Éramos un país que recibíamos inmigrantes de todas partes. Hoy no solo que la gente, los chicos se van, sino que además tenemos más de 50% de pobres, 10% de indigentes. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ese modelo fracasó. Ahora, ¿cómo se instauró ese modelo? Ese modelo tiene una lógica. Ese modelo, que es el modelo bajo el cual se introduce el socialismo en una sociedad, es el modelo de Gramsci. Digo esto, la gente del foro de San Pablo, hoy Grupo Puebla, lo entiende a la perfección, lo instrumentó, por ejemplo, en América Latina, después de la caída del muro, y fueron muy exitosos, porque tuvieron un montón de presidentes. Entonces, dicho esto, ¿cómo era lo que te decía Gramsci? ¿Cómo hacías para instaurar el socialismo? Vos tenías que entrar en la educación, es decir, generar el adoctrinamiento ideológico, tenías que entrar en la cultura para que los representantes de la cultura difundieran el socialismo y la tercera pata los medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso además se convirtió... Entonces, esas eran las espadas que tenía el Estado, ¿me comprendés?, poniéndole guita a los artistas y a los medios para propagar el socialismo, mientras que desde los colegios te adoctrinaban. Se genera así una batalla cultural, donde te imponen, te terminan marcando lo que es políticamente correcto, y cada vez que vos atacás a alguna de estas vacas sagradas, digamos, vos estás condenado al cabalzo. Bueno, yo acabo de decir algo parecido. Cuando vos, o cualquiera, no, no vos, toca estos temas, se arma como una barrera de contención, porque pones al sistema en crisis. Cuando digo sistema, perdóname, digo la pauta de los periodistas, los contratos de los artistas, los fondos de los sindicalistas, ¿entendés? Cuando vos tocas uno de esos temas, se arma la podrida inmediatamente. Exactamente, ese es el punto central. Vos, por ejemplo, vas y tocas la pata de los artistas, y primero se te aglutinan todos los artistas. Al mismo tiempo se te aglutinan todos los periodistas, no todos, sino los que viven de la pauta. Y además se te aglutinan, ¿sí? En este caso, digamos, los vinculados a la educación, y también que se te aglutina la casta. Es decir, ¿y quiénes son la casta? La casta son los políticos chorros, ¿sí? Como diría el profe Espert, que está conmigo, porque estábamos trabajando. ¿Está ahí al lado tuyo, Perth? Sí, sí, el profe está conmigo, estábamos trabajando. Andale un saludo. Como le dice el profe, los sindigarcas. Los sindigarcas. Sí, digamos, después también los empresarios prevendarios. También tenés, digamos, a los micrófonos ensobrados, y los profesionales que son funcionales a esa estructura. Entonces, es muy interesante, porque cuando vos tocas un privilegio, al tocar ese privilegio, ¿qué es lo que pasa? Es muy interesante, porque hay gente que está en defensa de la ansiedad y la libertad y se da cuenta del problema. En cambio, vos acá, ¿qué es lo que te das cuenta? Que del otro lado quedan los que son los beneficiarios de los privilegios. Entonces, en una economía que está en expansión, que enflorece y está todo bien, no pasa nada. Ahora, cuando vos te encontrás con un problema de restricción de caja, porque si no volamos por los aires y tenés que cortar, ahí es donde aparece el problema. Bueno, para vos, perdón, eso pasó con la ley de bases, ¿no? Fue una derrota política, pero para vos fue una victoria cultural porque marcó quién estaba reclamando sus cajas. Es que para mí también fue un éxito político, Johnny. Yo te hago una pregunta, yo te hago una pregunta. Si yo te hubiera planteado... A ver, yo, antes de entrar en la política, nosotros nos conocemos hace muchos años. Yo sistemáticamente he propuesto la necesidad que la política le debía a la Argentina un reordenamiento ideológico. Porque así como fracasó la alianza, fracasó Juntos por el Cambio y fracasó al frente de todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos tenés gente que tira para un lado y gente que tira para el otro, vos, al final de cuentas, no te mueves para ningún lado y terminás en este sendero decadente en el cual nos encontramos. Dicho esto, yo siempre bregué por ese ordenamiento. De hecho, lo hice tan brutalmente, por decirlo de alguna manera, que cuando entramos en la lógica de las pasos presidenciales, yo propuse ir a una interna con la señora Woolrich y el presidente Macri y que crear un nuevo vehículo y que con ese vehículo, el que ganaba, conducía y el que perdía, acompañaba. Aún cuando eso fuera, digamos, en contra de mis intereses, por decirlo de alguna manera, como estaban planteadas las cosas en ese momento. Y lo más interesante que generó la ley base, si yo te hubiera dicho, yo ni ese ordenamiento, nosotros lo podemos lograr en dos meses, ¿vos qué me dirías? No, claro, vos lo que decís es que la ley generó un reordenamiento, el mapa político, donde el PRO se quedó con ustedes y un sector de la UCR y la coalición cívica claramente se fueron para el otro lado. Se reordenó el esquema político argentino. Exacto, quedó ordenado el tablero político. Es un éxito político enorme, enorme. ¿O qué chances teníamos nosotros de sacar una ley siendo que nos metíamos con los privilegios de la política, con los tongos de la política, siendo mercados más competitivos y devolviéndole libertad a la gente con 38 diputados? Pero me dejás decirte algo. Te quedaste sin los cambios importantes. A mí me rompe un poquito. Te quedaste sin la fórmula de los jubilados, sin la reforma fiscal, sin las privatizaciones, sin los cambios en el código penal, sin la boleta de unica de papel, cosas que estaban buenas de la ley. Ok, pero a ver, te imaginarás que si yo lo mandé porque yo creía en todas esas cosas. Ahora yo lo voy a poner en estos términos. A mí no me parece trivial que la ley haya funcionado como principio de revelación y haya dejado de un lado a los que defendemos las ideas de la libertad y el progreso y del otro lado los que por mantener sus privilegios de casta hunden al país. A mí no me parece menor. ¿Vos sabés lo que debe ser que vos tomes lugar en una discusión y quedar pegado con el kirchnerismo? Sí, la verdad que sí. Y digo, y esto excede a la discusión del Congreso. Sí, 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 en todo sentido. Pero, eh, mi ley... Exacto, por eso. Entonces, a lo que quiero decir, es un éxito rotundo, ¿sabés por qué? Porque ordena el plano electoral de acá al 2025. Porque, voy a ser claro, tanto el decreto de necesidad y urgencia, que la gran mayoría del decreto está en funcionamiento, y el éxito más rotundo, sin lugar a dudas, es la ley de alquileres, donde se duplicó la oferta y en términos reales el precio de los alquileres se está desplomando, al margen de ese gran triunfo, lo que ves es lo siguiente. Vos, nosotros, fíjate, nosotros teníamos como plan alcanzar el equilibrio primario en enero y el financiero, o sea, el déficit cero, en marzo. Sí. Lo logramos en enero. Sí. Sí, por eso, digamos, está bajando el dólar, subiendo los bonos, baja el riesgo país, o sea, es una fiesta. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos logrando bajar la inflación. Nosotros sí vamos a una inflación del 17.000%, porque la inflación mayorista dio 54, anualizó de 17.000. Logramos que la de diciembre fuera 25%. Logramos que caiga a 20 en enero, cuando enero estacionalmente te juega en contra, o sea, haber repetido el mismo número hubiera un buen número, y si a ese 20 le restas los 6 de arrastre estadístico, o 7, estamos abajo de 15. Y ya los datos de febrero vienen al 10%, y toda la curva de futuros del dólar se desplomó. Pará, pará, porque me estás dando un título importante, perdóname. ¿Febrero lo tenés en 10% más o menos? No, no, no es el número que tengo yo, son los indicadores de alta frecuencia. Las dos primeras semanas de enero, perdóname, de febrero, dieron 10%. Ok, ese es un título importante. En febrero estamos orillando el 10% de inflación. Hoy viene el 10%, son los datos de alta frecuencia, no es una opinión ni un estimado. No, es un dato, es un dato. Es un dato duro. Lo mismo que se te derrumbó la curva de futuros del dólar. O sea, la devaluación esperada, viste que estaban todos con que no, que va a haber que hacer otra devaluación, todo se desplomó. Miley Morando, buen día. ¿Qué tal, Lucas, querido? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Yo te quiero preguntar algo en función de lo que te preguntaba Johnny. Vos estás hablando del cambio cultural, de lo simbólico, de lo importante de, si querés desenmascarar a la casta, entre comillas, con el tema de la ley Omnibus. Yo te lo quiero llevar un poco a mucha gente que nos debe estar escuchando. Vos estás diciendo que está bajando la inflación, que se están ordenando cuestiones de, por ejemplo, el desequilibrio fiscal. ¿Vos cuándo creés que la gente va a empezar a percibir un alivio? Porque tengo, pará, tengo entendido que todavía el momento más álgido del ajuste o de la dieta a la que está sometiendo a la economía, no terminó. ¿O sí? No, porque hasta que no tengamos bien solidificado el equilibrio fiscal, sí, pero en la línea financiera, nosotros no vamos a relajar ni medio milímetro. Por eso. Lo que sucede es que nosotros, en paralelo, estamos limpiando el balance del Banco Central. ¿Por qué se empezó a caer el dólar? Porque están faltando pesos. Es decir, el trabajo que estamos haciendo desde el Banco Central es tan profundo y tan duro. Te lo puedo contar en números para que se vea la magnitud del... Obvio, obvio. Fíjate esto. Nosotros recibimos el Banco Central con reservas internacionales netas negativas en 11 mil millones de dólares. ¿Sí? En ese contexto, nosotros desde que asumimos hasta hoy compramos 7 mil millones de dólares. No solo eso. Quiere decir que nosotros entonces tenemos que se nos expandió la base monetaria por compra de dólares, se nos expandió la base monetaria por el dinero endógeno de lo que hoy son los pases y antes eran las Lelix. Y sin embargo, la base monetaria prácticamente no se movió. Yo creo que subió 4%, si no me equivoco, 3,6, algo así. No me acuerdo el número exacto. Eso significa que quiere decir que vos estuviste absorbiendo dinero por otro lado. Ese dinero nosotros lo absorbimos por sector fiscal y por el BOPREAL. Esto no es trivial porque vos fíjate esto. La cantidad de dinero, la base monetaria no se modificó. Sin embargo, hoy tenemos 7 mil millones de dólares de reservas. Es decir, que el activo, tenemos una mejora en el activo de el Banco Central y el pasivo sigue siendo el mismo. Consecuentemente, hoy fíjate, nosotros tenemos una base monetaria medida al tipo de cambio paralelo de 8 mil millones de dólares, pero nosotros tenemos 7 mil millones de dólares de reservas. Quiere decir que nosotros hoy tenemos al tipo de cambio de mercado el 87,5% de la base monetaria. Y eso, Javier, y eso es llevado al llano para que lo entienda todo el mundo. No, no. A ver, para que tengas una idea, tenemos más respaldo que el que tenía la convertibilidad, que aceptaba un tercio en bonos. Ok. ¿Eso significa que puedes dolarizar? Que si nosotros terminamos de limpiar los pasivos remunerados del Banco Central y hacemos la reforma financiera, podemos dolarizar. ¿Cuándo? A ver, eso es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el proceso de saneamiento del Banco Central. Pero nosotros, a diferencia de lo que dice Cristina, que miente, nosotros lo estamos haciendo voluntariamente, es por mecanismo de mercado. Entonces, o sea, va a depender de qué, de que la gente decida ir pasándose al BOPREAL y que nosotros sigamos limpiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El fondo estima que si nosotros seguimos haciendo esto, al ritmo que lo estamos haciendo, nosotros podemos limpiar el balance del Banco Central y abrir el cepo a mitad de año. Abrir el cepo, que no es dolarizar, abrir el cepo. Porque vos después de eso tenés que reformar el sistema financiero para que no sea pasible o débil frente a una corrida. O sea, si todo sale bien antes de julio, levantás el cepo. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año. Y eso es un dato muy importante. Porque si yo tengo la tasa de inflación cayendo y yo voy a abrir el cepo, ¿el cepo qué es? Un exceso de demanda en el mercado de divisas, que tiene como contraparte un exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que vos tenés bajo el precio de los bonos, por lo tanto alta la tasa de interés, alto el riesgo país. Esa tasa de interés alta significa que tenés un exceso de oferta en el mercado de bienes que te deteriora el nivel de actividad económica. Fijate que Argentina tiene un PBI per cápita 15 veces menor que el que tenía en el año 2011. No solo eso, implica que tenés un exceso de oferta en el mercado de trabajo que se arregla por desempleo o se arregla por salarios reales miserables. Que en Argentina tiene salario de 200, 300 dólares. O sea, una miseria. Cuando en la convertibilidad teníamos 1.800 y que si hubiéramos seguido la misma tendencia tendríamos que tener por lo menos 3.000. Mirá el daño que nos hizo el populismo. Nos hizo caer más del 90% de nuestros ingresos en dólares. Después dicen que es gratis el populismo. Pero no solo eso, o vienen a dar clase de qué hay que hacer. Digamos, cuando vos entonces eliminás el CEPO y se elimina ese exceso de demanda, todos los excesos de oferta restante se eliminan. Entonces te baja la tasa de interés, te aumenta la actividad, te aumenta el empleo y te mejoran los salarios reales y te caen los pobres y los indigentes. Ahí está. O sea, para entender, claro. ¿Qué era tu pregunta? Vos crees, obviamente, no podés dar un mes porque no se sabe y depende de un montón de factores, pero vos crees que queda todavía de acá mitad de año, de acá hasta julio, seis meses duros. Ok. Entonces, a lo que quiero decir es que eso, lo que va a hacer es que, fíjense esto, si nosotros empezamos a hacer bajar la tasa de interés, perdón, la tasa de inflación, la tasa de interés, sube la actividad, sube el empleo, sube los salarios reales. Sí. Y además tenemos en caja los temas de la seguridad. ¿Vos qué crees que va a pasar en la selección en medio término? Ok. ¿Escuchaste la pregunta que te hice, Javier, o no se escuchó? No, no se escuchó. Ah, me pareció, me pareció. Me pareció que no se escuchó. Te pregunté algo y seguiste de largo. No, lo que te decía... Perdón, perdón, no es que no la escuché. Perdón, Lucas. No pasa nada, no pasa nada. Lo que te decía es que, obviamente, vos no podés dar una fecha, un mes, un determinado momento, pero según las estimaciones que tenés, que te hace el Ministerio de Economía, vos crees que de acá a julio, hasta que se ordene todo eso, van a ser meses duros, digamos. No ves un alivio antes de mitad de año. No, lo que vos vas a tener es que, de vuelta, siguiendo las estimaciones del fondo, ¿ok? Yo no me meto con los números porque esto es la acción humana, entonces no podemos determinar las fechas. Pero vos lo que tenés ahí es que vas a ser como una suerte de B corta. Entonces vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril. Y a partir de ahí, digamos, es cuando empiezas, que tocaste fondo y empezás a rebotar. Y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante, empieza a recuperar fuerte. Y en ese, estamos en la B corta, estamos abajo de todo. Pero no tocamos fondo. En el vértice, ¿no tenés miedo que haya conflicto social? Que los gobernadores hagan lío, que, no sé, se acuartere la policía por falta de pago de salarios. No veo un problema con las fuerzas de seguridad. Ok. En las provincias, te digo, ¿no? Bueno, digamos, o sea, responsabilidad de las provincias. Si las provincias no están en condiciones de manejar correctamente sus finanzas provinciales, es un problema de las finanzas. Debe de un país federal. Presidente, ¿y con los docentes? Claro. Y a ver, y hago una pregunta. ¿Y la educación de quién depende? De las provincias. Bueno, entonces es un problema que tienen que resolver las provincias. O sea, ¿qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en el tema de los docentes? País federal, por favor. ¿Pero vas a convocar a la paritaria docente nacional o no? Digo, es un problema que tienen que arreglar las provincias. O sea, ¿no vas a convocar a la paritaria docente nacional? Porque la educación, la seguridad y la salud son responsabilidad de las provincias, país federal. Ya lo sé, pero existe algo que se llama salario mínimo docente que se establece para fijar pautas. Bueno, nosotros tenemos una cuestión de que eso de estar fijando precios mínimos... No, a nosotros no gusta eso de andar fijando precios. Entonces confirmamos que no vas a convocar a la paritaria docente nacional. ¿Y las paritarias generales se te ocurre a una manera de que se restituya un poco el salario de la gente? Pero ¿no te parece que eso es una cuestión que tiene que ser abordado por los trabajadores con sus empleadores? Sí, sí, pero... Estamos hablando del salario mínimo, ¿no? Sí, sí, claro. Lo mismo con el Consejo de Salario Mínimo. Lo mismo, pero a nivel general. Bueno, pero yo digo, o sea, no creo en que un político pueda determinar un precio a mano. O sea, no vas a emitir un decreto con el salario mínimo. Ni se te ocurra. Ni se me ocurra. Un decreto. Un decreto. Yo voy a emitir un decreto fijando un precio. No, no. Es consecuente con tu manera de accionar. Lo que digo es que... No, bueno. O sea, acá el profe Esperme acaba de hacer el símbolo, digamos, que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador. El cogote. No, que no es con los pulgares. Ah, sí. Ah, para abajo. Pulgar para abajo. Pulgar para abajo. No, no es con los pulgares. Es como si vos mandaras el brazo hacia adelante en forma de espada. Ah, bueno. Ese es... Y cuando lo salvaban era levantando el puño. Ok. Ok, bueno. Pero entonces, en conclusión... No te vas a meter. No te vas a meter. Ni la paritaria docente ni el consejo de salario mínimo. No, no. Si no, Esperme saca la espada y... O sea, ya estableció la amenaza. Tiene amenazado el pelado Esperme. Perfecto. A ver, el profe Esperme. Por favor. Perdón, perdón, perdón. Un poco de respeto con Esperme. Hicieron referencia a tu ausencia de cabellera. No, no sé. Qué buchón. Por favor. Perdón, presidente. Ah, dice que está de moda. Así que no le molesta. Que se viste como Steve Jobs, Esperte ahora. ¿Viste? Está con remera negra. Sí, sí. Está parecido a Steve Jobs. Verdaderamente. Que no está vivo, hay que aclararlo. No, no, no. Dice que solo le faltan los millones de dólares. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. Carta de Cristina. ¿Qué te pasó con la carta cuando ella dice que tal vez no vas a terminar tu mandato? Bueno, puede ser que sea una expresión de deseos de ella. Bueno, está bien, es una expresión de ella. ¿Crees que es una expresión de deseo que vos no termines el mandato? Y bueno, la realidad es que desde que volvió la democracia hubo tres gobiernos no peronistas y de los tres gobiernos dos no terminaron, ¿no? Sí. Macri sí terminó. Pero quisieron que no termine. Exacto. Igual nosotros vamos a trabajar duro para no darle el gusto. Ok. Fórmula de jubilados, porque eso estaba en la ley ómnibus. ¿Vas a sacar una nueva fórmula? Porque eso es muy importante, Javier. Mirá, nosotros cuando mandamos el proyecto, nosotros teníamos una recomposición para los jubilados. Sí. Porque de hecho, con la fórmula actual y acorde a nuestro escenario macroeconómico, los jubilados iban a estar perdiendo dos puntos del PBI. Y nosotros estábamos por los problemas de los rezagos de precios y políticas y fórmulas. Y vamos a poder recomponerle un punto y medio del PBI a los jubilados. O sea, nosotros le íbamos a dar un punto y medio. Nosotros la cuestión social... Es más, les propongo que lean en algún momento el documento que sacó el fondo cuando nos validaron el programa. Esos ponderaron fuertemente toda la parte social, no solo por cómo estábamos planeando la recomposición de los jubilados, sino también la política social en materia de lo que tiene que ver con la AUH, la Asignación Universal por Hijo, que la estamos duplicando, y las mejoras en la tarjeta alimentar. Y ahora agregamos un nuevo capítulo de contención social, pero para la clase media, que tiene que ver con darles vouchers a las familias para que puedan hacerse de los útiles, y al mismo tiempo, para que los chicos no pierdan al colegio que están yendo por falta de financiamiento, brindarles una contención financiera para que puedan seguir yendo al mismo colegio. O sea, el gobierno le va a dar vouchers a aquellas personas que no puedan pagar la cuota del colegio y los útiles. Vouchers para los útiles, sí, y para lo que tiene que ver con la ropa, si necesitas ropa. Y por otra parte, lo otro que vamos a dar es financiamiento para que no pierdan el colegio porque no pueden pagar la cuota. Porque eso es un tema muy importante, porque no solo está el malestar de los padres de tener que sacar a su hijo del colegio, lo cual es tremendo, es tremendo también para los chicos, porque imaginate que tiene un conjunto de compañeritos, y sucede que empieza con que tiene que cambiar de colegio. Ah, te mata, te destroza, te destroza la cabeza. Bueno, entonces, nosotros estamos trabajando en todos esos temas. No solo eso, porque nosotros también estamos trabajando mucho en la contención social. Muchos de los problemas que aparecen mediáticamente desde los medios kirchneristas es porque patalean, porque le estamos gritando el negocio de la intermediación. Presidente, ¿cómo le va? Lo saluda Sofía Terrile, soy periodista de Economía. Esta semana conocimos el dato de que van a aumentar las tarifas hasta un 150% para los hogares de ingresos altos, 65% y 70% para ingresos bajos e ingresos medios. ¿Cómo va a seguir ese sendero? ¿Qué tiene usted en la cabeza? Porque también ahí hay algo de gratificación diferida, si quiere, uno empieza a pagar una tarifa más alta, pero hasta que vea una mejora en el sistema eléctrico tal vez pasan muchísimos años. Entonces, ¿cómo va a organizar la ayuda como para que las familias no se caigan en el camino mientras vamos recomponiendo tarifas? A ver, parte de la recomposición de tarifas contempla el problema de los precios y que, digamos, eso es un sendero y parte de la recomposición es vía mejora salarial. Entonces, el problema no es que las tarifas sean caras, el problema es que Argentina en la convertibilidad tenía un ingreso de 1.800 dólares, hoy tendría que tener, digamos, el salario promedio medio, debería ser 3.000 dólares y tenemos 300. Entonces, engañar a la gente y ponerlos... Porque eso, ¿sabes qué? Te podría decir, sí, sí, te pongo el dólar a un peso, ¿y qué va a pasar? No va a haber ninguno. No, por supuesto. Entonces, digamos, hay que dejar la demagogia con los precios. Si los precios tienen que ser precios de mercado, representen el costo de oportunidad. No puede ser que íbamos rompiendo, a ver, por cuestiones emocionales, romper el sistema de precios, porque después no queda nada. Hay un anécdota, hay un chiste que hace de Pablo en uno de sus libros que es maravilloso, dice, va un tipo dentro de un bazar, lo hago con un ejemplo que la gente no se ponga sensible. Entonces, dice, quiere comprar un jarrón. Quiero ese jarrón. Le dice, bueno, el jarrón cuesta un millón de pesos. ¿Cómo un millón de pesos? Si en frente cuesta 200.000, vaya y cómprelo en frente. No, no hay. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 200.000. Bueno, pero, Javier, yo te quería preguntar algo vinculado a lo de Sofi, y en función de lo que estás hablando, que es lo siguiente. Vos venís de Roma, no sé si fuiste al supermercado, pero circula por todos lados que hoy el supermercado de Argentina empieza a equipararse con el supermercado de Europa o de Estados Unidos con un ingreso de 10 veces menor. Vos no te vas a meter a regular precios ni a controlar precios. Jamás. Por eso. Porque justamente tenemos un ingreso 10 veces menor porque venimos de 100 años de aplicar políticas socialistas que nos hunden. Por supuesto. De meterle la cuestión sensiblera a los precios y entonces querer regularlo. Y así es como estamos. Pero lo que te pregunto es si vos podés hacer algo como presidente, como jefe de Estado, para que la gente, cada vez que va al supermercado, no pueda comprar cada vez menos. ¿Tenés alguna manera, alguna herramienta? De hecho, nosotros estamos aplicando una política fuertemente progresista en esa materia. Somos los campeones del progresismo en Argentina. ¿Sabés cuál es el impuesto que más daño le hace a la gente? La inflación, el IVA. Y listo. Y nosotros evitamos una hiperinflación. Hoy estaríamos con 95% de pobres. Bueno, digamos, y estamos trabajando en bajarla. Nosotros estamos haciendo los campeones del progresismo en Argentina. Porque además es un impuesto, como es recontra regresivo, a quienes estamos más ayudando, es a los más vulnerables. Y te paso otro dato más. Ahora, para lograr lo que vos me decís de Roma, o sea, de Italia, nosotros cuando propusimos el DNU y la ley bases, eso significa que si eso salía tal cual nosotros lo enviábamos, Argentina levantaba en libertad económica 90 puestos. Es decir, nos íbamos a aparecer a Alemania, a Francia, a Italia, justamente. ¿Y sabés qué es lo más interesante de todo esto? Que si hubiera, eso implica una tasa de crecimiento muy, muy fuerte. Significaría, por ejemplo, que podrías duplicar el PBI per cápita en 7 años. O sea, porque podrías crecer a tasa del 10 anual. ¿Sí? Bueno, ahora, digamos, como la política prefirió poner sus privilegios de casta, ¿sí? Por eso fue tan maravilloso lo que pasó con la ley base, porque dejaron todos los dedos sucios, quedaron todos bien sucios con los curros de la política cuando empezaron a votar en particular, sino que además, ¿qué es lo que hicieron? Le demostraban a la gente que ellos ponen primero sus privilegios por los beneficios de la gente. Porque si nosotros pasábamos la ley como correspondía, sin el desguazamiento que quisieron hacer los legisladores y gobernadores, Argentina entraba en un sendero de crecimiento que hace que en 20 años nos podamos parecer a Alemania. Pero bueno, ellos decidieron poner primero sus privilegios. Espera, dame un segundo. Y no solo eso, porque esto es más interesante. Pero ¿saben qué? La gente los vio. Y eso, en el 2025, no se los va a perdonar. Y entonces, cuando en el 2025, nosotros, con la economía creciendo, con la inflación a la baja, ¿sí? Arrasemos en las elecciones, vamos a tener un congreso como la gente, para que de esa manera votemos todas las reformas pro mercado y que Argentina despegue como un cohete. Ojalá. Te hago dos más muy cortitas, porque ya estamos abusando de tu tiempo, treinta y pico de minutos, está Esper te esperando. Está bien... Esper gritando, viva la libertad, cará. Viva la libertad. Qué relación esa, ¿eh? Fueron, volvieron, bueno, no importa. ¿Está bien que Cristina cobre 12 millones entre sus dos pensiones vitalicias? Si la cuestión de índole legal se lo permite, yo no me puedo meter en el tema legal. Lo que yo sí te puedo decir es que nosotros, como parte del proyecto, estaba la renuncia a las jubilaciones de privilegio. La derogación de las jubilaciones de privilegio. Exactamente. Y bueno, y no lo puedes volver a mandar, porque la verdad a mí me da mucha bronca que un jubilado gane 100 mil y Cristina 12 millones o Macri 5 millones. Y la mafia de las pensiones no contributivas de los expresidentes. Y vos qué pensás que voy a hacer yo? Yo voy a volver a la carga. Te estoy diciendo que si el Congreso, a pesar de que no la ven, porque no la ven, o sea, no entienden esto del principio de revelación. Viven pensando en un modelo de un solo periodo, de un solo tiro. Y no se dieron cuenta que nosotros pensamos, en términos de árboles decisorios, dinámicos. Con lo cual, digo, qué le voy a explicar, digamos, a estos muchachos que no la ven. O sea, vas a volver a mandar el proyecto en partes. Y obvio, es lo que te acabo de decir. Mini leyes. Pero también vamos a estar mandando leyes que también sigan exacerbando el principio de revelación. Así cada vez que votan en contra, quedan bien claritos todos con los dedos sucios. Ok. La última, Dani Avellaneda, periodista de deporte, de fútbol. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal, Daniel, querido? Un gusto enorme hablar contigo. Un crack. Ah, la pelota. Gracias, Javi. Los que no la ven tampoco. Lástima que se echa a rato. Qué incorporación, Viale. Qué incorporación. Traerlo a Dani Avellaneda es un gol de mitad de cancha. Sí, pero de fútbol lo entiendes porque es de Racing. Ese tema ahí no... Pero bueno, de otras cosas sí. Pero estamos muy bien en la tabla. Digo, los que no la ven tampoco son en la AFA, Javier, porque además de tener un campeonato que es un mamarracho de 28 equipos, los dirigentes se pusieron de acuerdo para no permitir el ingreso de las sociedades anónimas deportivas al fútbol. ¿Qué va a pasar con eso? Yo sé que si es por vos, privatizás el fútbol ahora. Pero ¿qué va a pasar a futuro? ¿Qué plazo le ves? En realidad lo que muestran es un desprecio profundo hacia la libertad, ¿no? Porque no es que nosotros obligamos a que los clubes sean privados. Nosotros damos la opción. Ahora, suponete lo siguiente, Daniel. ¿Vos sos de Racing, no? Sí. Y suponete que esto pasó adentro de... Esto fue muy divertido porque además el comentario lo hizo alguien hincha de Independiente dentro del gabinete. O sea, dijo... ¡Patricia! Sí. Claro. Sí. Porque el ejemplo venía así. Entonces está, digamos, vos tenés Racing e Independiente. Suponete que ahora viene a Independiente, viene el jeque no sé cuánto y pone trorta de millones de dólares. Y empieza a ganar todos los partidos Independiente. Y vos vas a empezar a decir, pero por favor, que inviertan en Racing. Digo, ¿qué es este modelo arcaico, precámbrico, que nos sostiene en la pobreza? ¿Cuál es la contracara de esto? El bajo desempeño internacional de los clubes argentinos. Sí, la verdad que sí. O mirá la composición de los equipos. Tenés o jugadores muy grandes o jugadores muy, muy chicos. Es decir, cuando están en su mejor etapa, están afuera. En cambio, si vos tuvieras una liga muy profesionalizada, digamos, y con formato capitalista y no cooperativista, ¿qué es lo que te pasaría? No solo que en la transición vos tendrías mejores jugadores, porque aquellos que no pueden jugar en los equipos más importantes de los clubes del mundo, los tendrías jugando acá. Claro. Y a un costo muchísimo menor. Con lo cual, el término de ganancia y bienestar que tendrías en la calidad del espectáculo y en la competitividad de los equipos sería fenomenal. Y los chicos, los pichones de crack no se te van tan rápido. No sé, yo soy de River y digo, a más tanto uno, ya me lo van a llevar. En seis meses ya no lo veo más. Exactamente. Bueno, esas son las maravillas que trae el populismo, que implica un tipo de cambio real en la nube, que quiere decir salarios miserables. Claro. Bueno, pero para eso tenés que hacer sociedades anónimas, la famosa SAD, pero eso vos lo hacés opcional, ¿no? Sí, opcional. O sea, ni siquiera es obligatorio que cada uno elija. Pero cuando veas los resultados del modelo capitalista versus el modelo socialista, y te vas a abrazar al capitalismo. Claro. ¿Relación con Macri? Maravillosa, como siempre. Nosotros tenemos un diálogo genuino, profundo, sincero, y la verdad es que él es muy generoso conmigo, muy generoso. ¿Se van a juntar? Digo, eso en algún momento va a ocurrir. ¿Pero te gustaría fusionarte con el PRO? ¿Te gustaría sumarlo al gobierno? Mira, nosotros, fíjate que ese interés... Bueno, primero, yo ya contesté esto, lo que tiene que ver con la primera parte, cuando dije que yo había tenido siempre la intención de generar esa fusión. Sí, sí. Lo otro es, mirá qué maravilloso, cuando vos mirás la votación en diputados, ahí hay que ponderar el enorme trabajo de Cristian Ritón. Votaron todos a favor, todos. Bueno, punto para Ritón y punto para el PRO. O sea, con lo cual, el orden espontáneo funciona. O sea, naturalmente... Ya se dio, decimos. Es que ya se dio solo, se dio solo. Nadie lo forzó. Y eso es que hay gente laburando para qué operar, para que, digamos, nos peleemos. ¿Quién? ¿Cristina? Y obvio. ¿Quién sería la principal perjudicada en esto? Cristina. Y obvio, porque si nosotros no fusionamos, si vamos a la elección de medio término y sacamos 60% de los votos, ¿sabes qué? No vuelve más. ¿Te mandó un mensaje, Cristina, de no arregles con Macri, algo así? Epa. ¿Te lo hizo llegar? No, nunca, nunca... Mirá, la única vez que yo hablé con Cristina fue el día que asumí como presidente. No, no, no ella, no ella. Tiene intermediarios, la política se hace con intermediarios. ¿Alguien de Cristina no habló con vos? No. Mirá, digamos, yo veo cómo funciona toda la operatoria de que, digamos, está todo el tiempo tratando de dinamitar eso. Claro. O sea, de hecho, el documento que hace Cristina está armado con ese motivo, en valentonarme a mí, levantarme a mí y que yo me coma la curva. Claro. O sea, porque fogeate que en el documento, en una parte dice, Millet podía ganar solo la segunda vuelta, sin Macri. Claro. No lo necesitás, no lo necesitás. Eso es lo que dice el documento. O sea, digo, ¿querés ponerle más dinamita que eso? Claro. Te está buscando romper la relación con Macri. Exacto. ¿Te molesta que te...? No va a tener suerte. Una cortita. Ya van 44 minutos, ya pasó lo mismo la otra vez. ¿Te molesta que te critiquen por usar Twitter todo el tiempo? Viste que muchos dicen, está todo el día en Twitter. ¿Te rompe un poco eso la bola? Hago una pregunta. ¿A quién le afecta el derecho a la vida? ¿A la vida? No. ¿A nadie? No, a nadie. ¿A quién le afecta el derecho a la libertad? A nadie. ¿Y a quién le afecta su propiedad privada? A nadie. Y entonces, ¿cuál es el problema de que yo use mi Twitter? ¿Sobo? ¿No? O sea, el que tuitea, no tenés un community manager. ¿Quién va a ser? Ah, ¿vos decís que tiene un community manager? No, no, no. No, no. No, ese es claro. ¿Viste? Puede ser meme, ¿sobo? No, mi Twitter, mi Facebook y mi Instagram los manejo yo. Y no vino alguien y te dijo... Mi cuenta de TikToks la maneja Iñaki. ¿Qué cosa? ¿Maneja Iñaki? Mi cuenta de TikTok. Ah, TikTok. TikTok. Ok. Vamos, TikTok. Bueno, ya van 45, ya está. Es un abuso. Listo. La última. ¿El Papa cuándo viene a Argentina? ¿Te dijo? Mirá, yo no los quiero ilusionar. Yo en la charla que tuvimos, que fue una muy hermosa charla, la verdad que fue maravillosa la charla, ahí yo le plantee la invitación a venir, le dije que lo iba a recibir con todos los honores de un jefe de Estado, que además eso iba a estar repotenciado por ser él el jefe espiritual de los católicos. Yo, digamos, se lo presenté y la realidad es que él no me contestó. Digo, no... Qué lástima. Me hubiera encantado que me dijera que venía porque yo creo que va a ser muy importante por lo mismo con lo que arrancábamos, Johnny, que es el problema argentino es de indio la inmoral, es un problema de valores. Sí, totalmente. Y más allá que nosotros con el Papa podemos tener diferencias en nuestra visión sobre la economía, lo cual, digamos, es parte de la vida misma, ahí lo... Digo, lo importante es que si podemos poner en caja la cuestión de los valores, volver al respeto, volver, digamos, al respeto de la libertad, volver, ¿me entendés? A la cultura de la ura. A la cultura del trabajo. Claro. Me leíste la mente, sí. Digamos, entonces, ¿me comprendés? Si entendemos eso, y en eso el Papa puede ser un factor ordenador maravilloso, podemos empezar a reconstituir el tejido social que tanto está dañado por cien años de socialismo y muy especialmente por los desastres causados por el kirchnerismo desde el inicio del siglo XXI. Bueno, ya está, se hizo larguísima y tenemos que dejarlo. Solo te digo que acá Adorni acaba de anunciar, vos lo debés saber porque sos el presidente, la eliminación de fondos fiduciarios por 2.000 millones de dólares, es el título de todos los portales ahora, que es un poco lo que vos habías dicho en la entrevista el otro día, ¿no? Es que vamos a avanzar en eso. Mirá, vamos a ir contra todas las cajas de la política. O sea, vamos a ir a fondo, no vamos a bajar los brazos porque nosotros gobernamos de cara a la gente. Y eso la política no la ve, no la ven, no la ven, no se dan cuenta que la aparición de un caso como el que me tocó a mí, digamos, le podría haber tocado a otro, digo, justo en serio la situación en tiempo y lugar de que me tocara a mí, pero podría haber sido el propio José Luis, digamos, algunos años antes o podría haber sido otro algunos años después, pero la semilla ya estaba plantada en Argentina y ellos no la ven, o sea, en su marco analítico, ya sea por conveniencia o por negación o lo que sea, ellos no asimilan que la gente desprecia a los políticos, la gente detesta a los políticos, al político que hasta la gente lo detesta, lo odia, ¿me comprendés? Porque la gente se dio cuenta que mientras que nosotros estamos cada vez peor, la gente de bien, la gente honesta está cada vez peor, a los políticos les va cada vez mejor, ninguno de ellos puede justificar el blanco, ¿me comprendés? Entonces, en ese sentido, yo creo que se pueden hacer muchas cosas porque definitivamente la gente está despertando y se está llenando de leones violetas toda la Argentina. Presidente Miley, gracias por el tiempo y por el espacio. Shabbat shalom, amigo. Shabbat shalom, shabbat shalom, claro, hoy es viernes. Ah, ¿les puedo contar una anécdota divertida del Papa? Sí, yo, porque me da culpa, si fuera por mí yo sigo, ¿eh? Estamos, digo, sí, cuente, cuente. ¿Cómo culpa vos? Eso es de los hermanos. No hagas lío, no hagas lío. No, no, la culpa es judía, judía y cristiana, las dos cosas. Bueno, vos sabés que cuando fui a, cuando terminamos la reunión privada con el Papa, entonces fui con mi comitiva, ¿no? Empezó la reunión con la comitiva, en la cual estaba Diana Mondino, la canciller, estaba el ministro del Interior, Guillermo Franco, que además había sido alumno de Bergoglio, o sea, porque en ese momento no era Papa. De hecho, al pobre Guillermo lo carpeteó. ¿Cómo lo carpeteó? Sí, lo carpeteó diciéndole que lo había un día enganchado copiándose, y me lo contó. ¡No! ¡Espectacular! Sí, fue tremendo. ¿Qué copió? Sí, después estaba la ministra Petovelo, porque el santo padre estaba muy interesado con lo que estábamos haciendo en materia política social. Estaba nuestro secretario de culto, Sánchez, Francisco Sánchez, y fui con mi rabino de cabecera. Con Axel. Con Axel Vanish, que va a ser mi embajador en Israel. Sí. Y entonces cuando Axel lo va a saludar al Papa Francisco, lo felicita por su tarea, por esto, le dice un montón de cosas, y le dice, y bueno, ya que estamos, de paso se lo traje de vuelta. Y el Papa le dijo, no, quédatelo vos. Es buenísima. Es muy buena, es muy buena. Te reconvertiste. Te reconvertiste. No, 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 o sea, digo, o sea, es más, hay un chiste, digamos, del día que todos le llenan el contenido de lo que me dijo cuando me vio vos, es que medio, o sea, bueno. Medio judío te dijo, ¿no? Sí, exacto. ¿Te dijo medio judío? Qué terrible. En realidad dijo otra cosa, pero era para armar una construcción que significaba eso. Medio ruso. Sí, exacto. Medio ruso te dijo. Vos sos medio ruso. No, 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 no importa, o sea, después, después, yo, digamos, era un chiste, era un chiste. Pero estaba armado en un tono jocoso y después agarraron y lo editaron para que no saliera. Pero sí, quiso hacer esa referencia. Javier, gracias, eh, por el tiempo y saludos a Esper, que está ahí esperando, pobre. Te mandan saludos, Esper. Ahí los retribuye. Les mando un gran saludo a todos. Shabbat Shalom, Johnny. Igualmente, igualmente. Gracias, Javier. Bueno, ahí estaba el presidente Milley. Chuu.